Miro a la pantalla y no digo a lo tele, loco de remateli, bimbaloteli, el cuello quemado, derrima los TV, sus letras están procesadas con leberio ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Lo que estaba viendo en la intro es mi nueva canción que salió hace 3 semanas más o menos Que ayer llegó a 10k, bro, anda a escucharla, avertí acá a Tiger, te la dejo por acá, olvídate Hoy vamos a estar escuchando la nueva canción de Stanley que salió ayer como a las 12 de la noche Y yo estaba allá por morir, por acostarme gente y dije, la reacción no ahora, la reacción no mañana Y terminé diciendo, no, no, la reacción no mañana, porque para que salga una reacción cansado, no pinta En cambio ahora estoy fresco como una lechuga, estoy listo para escuchar esto Tenemos Stanley Baila para mí, canción que tiene 300.000 visitas casi en 15 horas, producción de Vic Caillou Y en el video, si no me equivoco, lo tenemos ahí en la producción a nuestro querido amigo ahí, el MS Que le mandamos un saludo ahí, así que bueno, vamos a ver qué onda, qué anda pasando por acá con Stanley con Baila para mí Mándalemos, voy a dar volumen acá Ok, Japón, cosas asiáticas Temática Japón A ver Esto me vas a acordar, que debería ser una galleta a la fortuna, ¿no? Ok, ok Perfecto, baila para mí Baila para mí, bro A ver, ¿qué onda? Ok 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 Va entrando Como nadie te prende Te prendo Te atiendo Y comprendo Que no hay que mezclar el sentimiento Si te pido solito Ok Creo que ahí iba a entrar en el beat porque de hecho vemos acá que cambió la vestimenta, lo pausé justo Pasó acá a estar un poco más berraco ahí con la gorra cruzada, todo Buena estética de video en este primer minuto Buenos planos de detalles, un poco de historia ahí también de la chica hablándole el oído al otro muchacho y demás Ahí en la llegada de él a esta especie de bar, podríamos decir Vamos 10 segundos para atrás que todavía no me estoy entregando mucho de nada A ver Ahora, 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 ahora Baila, baila para mí De tu vida es exclusiva Una mujer atractiva Baila, baila para mí De tu vida es exclusiva Una mujer atractiva Ok, ahora sí, ahora sí, ahora ya develamos el estribillo acá Bien Banco acá lo que se está viendo es un reggaetón muy estilo Stanley En cuanto al video, la verdad que está impecable Creo que de mis videos favoritos de Stanley De momento hay buenos planos, detalles Hay historia ahí Tenemos a Stanley en la motoneta, bro Bailando y todo, con el traje blanco Quiero ver qué onda las estrofas Le voy a dar un poquito más de volumen A ver Qué buena zapa, boludo Buena astilla Para, 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 para ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte a mi canal de música que está flotando por acá Anda a suscribirte hoy al otro canal Te espero ¿Ok? ¿Sí? Listo Sigamos con la reacción Me encantan esos detalles De los rebotes que hace siempre Big Caillou Lo hace mucho también los temas del Jordan De meter estos rebotes justamente de las primeras vocales De las palabras pañados Ahí que te quedan medio como Che, qué acaba de pasar, ¿no? Literal Ok Me gusta lo que estoy viendo No sé si es la canción de Stanley De momento que más me gusta Primera escucha Como que lo noto un poco más tranquilo Una canción un poco más chill Pero va bien El video está bueno El audio ni hablar O sea, está todo copado Me quiero meter bien en el mood de la canción Necesito siempre escuchar el segundo estribillo Me pasa siempre lo mismo con la mayoría de las canciones Más si es la primera canción que escucho en el día Hoy no escuché música en todo el día Entonces entro un poco dormido Y de la nada al último ya te estoy cantando el estribillo Literal A ver Y después me va a querer Como te quiero dar Yo sé que tú quieres jugar Sale, vamos a jugar Tan pronto vamos a adaptar Sé que tienes ganas De salir conmigo Pa' prenderte en llamas Como nadie te prende Te prendo Te atiendo Y comprendo Que no hay que mezclar el sentimiento Si te pillo solita Yo te diré Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí está Ahí Ok, ok Sí, sí, sí Como que Al principio Cuando va la intro Y demás Hasta que se vela todo el beat Con el estribillo Parece una canción totalmente diferente Justamente a cuando entra el estribillo Acá lo vemos acá Que lo drogaron a nuestro compa Acá dueño del bar Me parece Ella está Está en una Está en una Está en una Pero bien Le robaron toda la hita Todo Igualmente, como digo Me gusta que No todas las canciones de Stanley Por ahí sean todas tan Pum para arriba Esta la siento que es un poquito más chill Y está bueno también Tener un poco más de De variedad En cuanto a su música ¿Qué? Están lavando plata literalmente, gente Están lavando plata literalmente Le robaron todo a mi compa Mi querido compa Baila para mí Oh, buen detalle Buen detalle Buen detalle, eh Bien, acá, acá Saludos ahí para MS Para toda la gente acá Que laburó en este video Que está muy buena esta producción Tanto en audio Como en lo visual Me gustó Me gustó la canción Como digo No sé si mi canción favorita De Stanley a primera escucha Al menos Siento que hay otras Que me gustan más Por lo menos a mí Quizás yo prefiero A un Stanley Que está un poco más Pum para arriba Pero de igual manera Banco Esta canción Siento que da variedad También a su repertorio Como que Lo que digo Es una canción un poquito más Más chill Más tranquila Pero que de igual manera No baja la vara En cuanto a audio Y en cuanto a lo visual Esa es la idea, ¿no? Básicamente Esa es la idea Lo que sí me resultó Un poco extraño De esta canción Es que salió Un poco tarde A la noche, ¿no? Va, por lo menos yo A ver, en Chile Es una hora menos, ¿no? Yo justo me estaba por dormir Y digo Plum, canción de Stanley Hace 10 minutos Nada, no Me acuesto a dormir Y la reacciono mañana Con más pilas Si no iba a estar así No da, no da Hay que meterle cariño A las reacciones, bro Olvidate A ver qué onda acá Genial esto de la otro De las letritas Queda muy bien Queda con la estética del video Bueno, gente Estábamos escuchando La canción nueva De Stanley, bro Acá la de Baila para mí Mi momento favorito De la canción Fue el estribillo Incluso cuando entra el estribillo Primero como que hay un golpe del bombo Arranca Stanley Y ahí entra el beat con todo Piolita Al principio pensé Que iba a ser una canción Más lenta De lo que terminó siendo, ¿no? Cuando todavía no habían develado Todos los sonidos del beat Como que, bueno De un bombo un poco más chill Y de la nada Sacaron ahí toda la data Voy a ver acá Qué onda los comentarios, bro La verdad que tema que saca Siempre la rompe Buena canción sigue así Espero que podamos colaborar algún día Taca, chiles a ver Con puros éxitos Coincido Coincido con la gente, bro Coincido con la gente Ah Stanley, gente Está tan Tan pegado Que no tiene ni descripción el tema ¿Qué pasó? Stanley, loco Poneme la descripción Stanley Poneme acá Taca, taca Stanley Vika Ahí, el MS Olvidate Sin más dilación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Síganme en el canal de reacciones Acá en Instagram Que llegamos a 10k También síganme ahí Pero sobre todo en el canal de música Que está flotando por acá Nos estamos viendo a la próxima Ok Chau Chau Chau